¡Suscríbete al canal! La gente tú traigas, cumplirás tus sueños Recluta y capacita con confianza y con empeño Confianza que inspira, confianza que gana El crecimiento y los éxitos del mañana Vas a lograr todo lo que te propongas Pues en tus manos siempre tendrás la fórmula Sigue reclutando y capacitando Crece tu plan de carrera y oportunidades brindando Brindando Con Cauperware reclutando Con Cauperware capacitando Yo quiero más, reclutar más, capacitar más Yo quiero más, reclutar más, capacitar más Yo quiero más Sal y trae más gente, dale tu mano Y así incrementas ya tus ventas Tu productividad aumenta Con la alegría de cumplir tus metas Tus metas en Cauperware Tus metas con Cauperware Recluta y capacita no hay cosa más bonita Recluta y capacita Recluta y capacita No hay cosa más bonita Recluta y capacita Tu sueño llegó, tu gran esfuerzo lo logró Aquí puedes hoy verlo brillar Con dedicación, perseverancia y valor Tus metas pudiste alcanzar Una estrella con su luz, solo puede brillar Excelente labor, dando más, mucho más Tu camino destacó en Tupperware France Liupadora eres tú con Tupperware France Con tenacidad lograste retos superar Tus desafíos sobrepasar La oportunidad supiste tú aprovechar Y así tu vida transformar Una estrella con su luz, solo puede brillar Excelente labor, dando más, mucho más Tu camino destacó en Tupperware France Ganadora eres tú con Tupperware France Con Tupperware France Con Tupperware France Con Tupperware France No lograste crecer más Tu camino destacó en Tupperware France Tu camino destacó en Tupperware France Excelente labor, dando más, mucho más Y así tu caminonek Tizone amor, no Tu camino destacó en Tupperware France Todo puede brillar En Tupperware France Con software we're friends Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venganos tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra, y como en el cielo. Venganos hoy, nuestro pan de cada día, y perdonar nuestras ofensas, así también como nosotros. Perdonamos, perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación. No nos dejes caer en tentación, y venganos en paz, amén, amén, amén. Te damos gracias, Padre, por las bendiciones que nos das, Señor, por un día más, por la bendición del trabajo, Señor, por la bendición de estar reunidos, Señor, y tener la bendición de brindar trabajo a más personas. Te damos gracias por esto, Señor, y te pedimos la bendición del entendimiento, de la sabiduría, para que todo lo que vayamos a ver y hacer en este día sea de crecimiento para todos nosotros. Todo esto y más lo ponemos en tus manos, en el nombre de tu amado Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta capacitación dirigida a usted, unidad que está en crecimiento, a usted, promotor y promotora de ventas, que desea seguir el camino al éxito. Así que, pues, con el tema del día de hoy, sé que muchos nos vamos a interesar, como siempre, con cada tema. Así que, papel y lápiz en mano de antemano, perdón, desde ya, para que puedas ir capturando el mensaje que te queremos compartir el día de hoy. El mensaje está basado en trabajo, en equipo. Así que, vamos a ir compartiendo con ustedes los diferentes tips, la diferente información que tenemos en este día. Así que, vamos a disponernos desde ya y vamos a iniciar. Y, por supuesto, como les dije, estrategias para fomentar el trabajo en equipo. Así que, vamos por ahí, pues, desarrollando cada uno de nosotros esas técnicas, esas prácticas que debemos reforzar. Algunas de ellas, ustedes dirán, ya yo las estoy haciendo. Bueno, vamos a ver de qué manera podemos darle vuelta y mejorar para que nuestros números mejoren también de la mano. Bueno, vamos a hablar un poquitito, ¿verdad? Cómo mejorar la comunicación. Recuerden que la comunicación va en dos días, pero la principal de ellas es saber primero escuchar y después responder. Y es por esto que diseña un plan, ¿verdad? Donde la mejora del diálogo esté presente y todas las instancias que sean tan potentes que nadie diga, yo no me enteré, ¿verdad? O sea, que los mensajes lleguen correctamente, enterarse de quiénes están recibiendo la información por los diferentes chats que usted utiliza, ¿verdad? A veces es muy fácil enviarlo en un chat y decir, yo no lo recibí. O también, de repente, la persona no tiene tu número grabado. O también, pues, de algunas situaciones tecnológicas que puedan estar fallando. Entonces, es hacer solicitud de retroalimentación y eso se hace por medio de un mensaje en el chat o medio uno a uno, ¿verdad? Escribir, hola, soy tu promotor de la unidad. Quisiera saber si estás recibiendo toda la información que te envío semanalmente, como el catálogo, como promociones, etcétera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no estamos desperdiciando información en personas, o que no se enteran, o que no leen, o la peor, que no les llega. Entonces, la comunicación es vital y por eso es importante que usted tenga esa constancia de que todos lo están recibiendo, ¿verdad? Entonces, eso es muy, muy importante, ¿verdad? Sabemos que entre más personas hayan conectado, más fluido va a ser el trabajo del suyo como promotor o promotora. Sostener instancias de retroalimentación. Esto que les decía ahorita, ¿verdad? Es importante la retroalimentación. Esto no es solo hablar, sino que ratifica mediante los pequeños gestos cotidianos. Es decir, si alguna de sus chicas, de repente, siempre nos preguntan lo mismo, bueno, voy a detenerme un momentito y lo voy a preguntar. Mirá, María, mirá, Sofía. Ya hemos hablado varias veces de este tema. ¿Será que no lo comprendes? ¿Verdad? Para darte una pequeña capacitación o el sitio de compra en línea, ¿verdad? Veamos cómo podemos mejorarlo. ¿Por qué? Porque hay personas que les interesa muy poco, entonces creen que el trabajo del promotor es hacerme todo a mí y no. El trabajo del promotor es formar bien a la gente, es desarrollar bien a la gente para que ellos también desarrollen su trabajo. ¿Por qué? Porque todos somos seres humanos, por supuesto, imperfectos. De repente se me puede olvidar enviar algo, de repente tengo una situación en mi familia, de repente tengo vacaciones y la gente no va a estar dependiendo solo de que yo le haga los pedidos, de que yo le resuelva todo, sino que pues por medio de la capacitación ese es el sentido, de que la gente, los comerciantes aprendan a desarrollar varias funciones, entre ellas hacer su pedido, entre ellas tener conectados, comprender conectados para que ahí extraigan el catálogo, alguna promoción, extraigan lo que necesitan. No con esto quiero decir que el promotor debe deliberarse responsabilidades, no, pero sí primero enfocarse en que la gente conozca qué posibilidades tiene para desarrollar el negocio y nosotros por medio de nuestras plataformas como Kiosco, como Conectados, poder dar un buen seguimiento y un buen trato y una buena atención a nuestra gente. Así que es muy importante estos primeros dos puntos. Bueno, vamos a mantener un monitoreo interno, a buscar a aquellas personas con más experiencia en el campo y diseñar un programa para capacitar a otros y viceversa. Por ejemplo, sé que ustedes como promotores tienen mucha experiencia en afiliación, pero a veces no se nos da tanto, pero hay una chica que afilia, bueno, a quien pueda, a quien se le presente, entonces vamos a entrevistarla, mira, qué estás haciendo para atraer más gente a la unidad, pero de repente, bueno, trabajo en redes sociales, público aquí, público allá, ¿verdad? Entonces esto es muy importante para tenerlo siempre presente. Recordemos que que de las buenas prácticas aprendemos todos. Alguna chica también le está yendo muy bien en ventas, mira, este, cómo, cómo estás haciendo, a qué público estás llegando, cómo estás demostrando el producto, ¿verdad? por qué vende esta línea más que otra, etcétera. Entonces todo esto es una parte de monitoreo que nos sirve para fomentar el trabajo de los demás y también retroalimentarse. Ustedes como promotores, recordemos que no todo lo podemos saber y aunque tengamos mucha experiencia en el negocio, llega gente con conocimiento diferente, con prácticas diferentes y esto nos puede retroalimentar y hacer mejores cada día. Así que vean qué rico el trabajo en equipo, cómo se fomenta, cómo se trabaja. Bueno, conocer los problemas y en causa la solución, ¿verdad? De repente alguna persona se me desconectó y a veces no sabemos o que estuvo enfermo o que tuvo alguna situación y no es meternos de más en la vida de las personas, pero si nosotros tenemos un buen seguimiento con base al kiosco, nos vamos a enterar quién se inactivó, quién está activo, quién se me perdió por ahí, ¿verdad? Y también como parte de las causas o soluciones, de repente nos damos cuenta de que una persona hizo dos pedidos en la semana, pagó dos fletes, desquizó dos despachos y ahí yo voy a llamarla, mira, Sofía, ¿qué pasó? Es que vi que hiciste dos envíos de pedido y pagaste doble flete. Ah, no, es que me urgía el pedido y necesitaba entregarlo. Bueno, ahí cambia. O, deinos, que yo no sabía que no se podía hacer así. Bueno, entonces, esa persona es potencial para darle capacitación sobre el casillero. ¿Ok? Entonces, vean ustedes cómo con base a la información que yo voy recaudando, la información que yo voy analizando, me voy dando cuenta cómo puedo solucionar algunos problemas de las chicas o chicos con base a escucharles, con base a revisar qué están haciendo. Recuerde que los líderes y responsables necesitan sentarse arriba de las dificultades y ser los facilitadores. Es como cuando hay un tornado, ¿verdad? Nosotros somos como los que analizan esto, como los de la NASA o esa gente que ven desde arriba, desde los satélites, ¿qué está pasando abajo? Nosotros tenemos que tener esa visión como líderes, ver qué está pasando en nuestra unidad y cómo podemos solventar, cómo podemos ayudar. A veces, de repente, pues, no nos damos por enterados de que alguien se perdió, ¿verdad? Si se nos inactivó y vieran qué parte del trabajo que hacemos en reactivar, nos damos cuenta de que una persona perdió mi contacto. Uy, ya no tengo tu número de teléfono, ¿verdad? Se me había perdido, qué dicha que me llamaste, se me perdió el celular, se me dañó el celular, se me dañaron los datos, etcétera. Entonces, vean que el seguimiento de un promotor no se entera de todo esto o de repente la persona se desanimó por, no sé, porque el pedido le llegó un día tarde, ¿verdad? Se desanimó, no sé, por cualquier cosa. Por eso es que es importante que usted como promotor esté al día, esté detrás, esté constantemente en comunicación con su grupo, con su equipo. ¿Por qué? Porque es muy fácil estar en comunicación con las que siempre me llaman, siempre me preguntan, pero es muy fácil también que se me desconecten quienes no las tengo siempre ahí. Y recuerden que ustedes tienen ese, siempre lo digo, ¿verdad? Ese asistente personal que se llama el kiosco, ahí usted le da toda la información, ¿verdad? ¿Quién está activo? ¿Quién se me está durmiendo? ¿Quién está impasivo? ¿Quién ya se me va a inactivar y quién ya se inactivó? ¿O quién se inactivó hace años para poder llamarlo? Entonces, toda esa información es vital. ¿Quién está haciendo las capacitaciones? ¿Quién no las está haciendo? Usted tiene esa información. ¿Cómo vamos con la venta, por ejemplo, de los activadores? ¿Verdad? Hay una persona que de repente, uy, mira, no me llega a los 65, facturó 60 mil. Primero, quedó a la mitad del segundo escalón y después no llegó al activador. Entonces, ahí es donde yo voy a actuar. Mira, fulanito, mira, fulanita. ¿Será que no estás recibiendo la información? Recuerda que si facturas 65 mil, aparte que tu 30%, es más, que es tanto, te perdés de la oportunidad del activador que te significa un monto de tanto y puedes comprar el escalón que significa tanto. Entonces, vean que eso es escuchar, eso es buscar una solución y encauzar a la gente. ¿Cuál es nuestra causa? Que la gente gane. Recuerde que es un negocio de ganar, ganar. Si usted gana, gano yo, ¿verdad? Entonces, quitarnos el yoísmo en algunas oportunidades de que, uy, yo necesito clasificar, necesito lograr mi meta, necesito, no, no necesito. Voy a trabajar porque mi gente gane más y por supuesto todo eso que gane más que de sus buenos resultados que den la unidad me favorece a mí como promotor. Entonces, eso es muy importante pues, trabajarlo. Pide opiniones. Recuerden que no tenemos nosotros siempre la razón, ¿ok? Otro problema organizacional muchas veces o a nivel de unidades es frecuente es considerar que el pedir opiniones sobre temas cruciales está mal visto o, ay, es que si les pregunto van a creer que yo no sé, si les pregunto van a creer que yo no tengo liderazgo. Eso no se trata de eso, se trata de crecer en equipo, crecer en grupo. Recuerden que dentro de nuestra oferta de ventas tenemos gente que viene con experiencia de ventas de otros catálogos, con experiencia en ámbito laboral, experiencia mismo topper, pero una persona nueva puede descubrir cosas que de repente nosotros no vemos o recordarnos cosas que ya sabíamos y se nos ha olvidado en el camino. Entonces, pedir opiniones de retroalimentación es importante para ustedes y para nosotros como empresa. Por ejemplo, ahorita dentro de la gira algunas de ustedes nos han dicho que los escalones pues les gusta el programa pero de repente el producto que estuvo en el catálogo pasado no fue el más gustado. Entonces, ese tipo de cosas nosotros necesitamos saberlas pero no de tu parte cuando me digan ay, es que me dijeron ok, ¿cuántas personas te dijeron? A dos. ¿Cuántas personas hay en tu unidad? Cien. Eso no es un buen comparativo pero si usted constantemente está retroalimentándose y dice, mira, varias personas de la unidad, bueno, como 10 personas de 100, bueno, es un número importante, me dijeron esto, esto y esto. No a la persona que todo se queja, ¿verdad? Porque de todo tenemos pero sí la persona que es objetiva y que te diga, mira, siento que este producto nos gustó y como le dije por ahí a un promotor, mira, es que los escalones no son para vos, los escalones son enfocados al cliente final porque es un beneficio para usted como afiliado, ¿verdad? Pero todo eso hay que aprender a manejarlo. Bueno, voy a hacer una pausa en este momento, lo voy a dejar un segundito con un video, no se me desconecte porque lo importante aquí es que nuestra compañera Jailin comparta en este momento el link de asistencia que usted lo puede llenar para que al final participe en la rifa y no solamente la rifa sino que por favor nos llene su asistencia y nosotros poder constatar quienes nos acompañaron en esta mañana. Así que lo voy a dejar un ratito con el tema del año, no se me desconecte, lo importante es que llene el enlace. Vive la experiencia a tope nueve, el bloster de importadores a crecer y a crecer. Mientras más gente tú traigas cumplirás tus sueños, recluta y capacita con confianza y con empeño. Confianza que inspira, confianza que gana, el crecimiento y los éxitos del mañana. Vas a lograr todo lo que te propongas, pues en tus manos siempre tendrás la fórmula. Sigue reclutando y capacitando. Crece tu plan de carrera y oportunidades brindando, brindando. Con Cooperware reclutando, con Cooperware capacitando. Yo quiero más, reclutar más, capacitar más. Yo quiero más, reclutar más, capacitar más. Yo quiero más. Salí y trae más gente, dale tu mano y así incrementas y a tus ventas tu productividad aumenta. Con la alegría de cumplir tus metas, tus metas en Topperware. Tus metas con Topperware. Recluta y capacita, no hay cosa más bonita, recluta y capacita. Recluta y capacita, no hay cosa más bonita, recluta y capacita. Topperware. Muy bien, vamos a continuar entonces por acá con lo que tenemos para todos ustedes. Regálenme un segundito nada más para reconectar por acá. Recuerden que estábamos hablando del tema sobre la comunicación, sobre el buen trabajo en equipo. Ok, entonces, llegamos por acá en la parte de solicitar opiniones, ¿verdad? para retroalimentarnos. Espero que todos hayan llenado, perdón, llenado su enlace, por favor, para poder tener la información completa y que pueda participar en el RIF. Bueno, vamos a continuar por acá con el siguiente punto y es, cuenta con espacios de reflexión. ¿De qué se trata eso? Bueno, vamos a ver qué nos dice por acá las sugerencias, qué nos dice el texto. El hacer en el trabajo es fundamental, sin embargo, es importante incorporar espacios para pensar. ¿Qué puedo hacer diferente? Les he venido compartiendo tips sobre el trabajo en equipo, en las giras también, sobre afiliaciones. Mire, que es que en mi unidad nadie afilia, solo yo. Bueno, les he venido insistiendo sobre las diferentes formas que yo puedo incentivar que la gente venga a mí y una de ellas es atraer contactos por medio de promociones que ustedes realizan internamente, cómo aprovechar esos activadores que ustedes tienen, cómo aprovechar algún escalón que hayan comprado para generar contactos que mis chicas y chicos me brinden contactos. Recuerden que es sobre esto que voy a trabajar. De repente les he dicho que una persona cuando hablamos de reclutamiento, sus chicos, muy bien, vamos por reclutamiento. ¿Qué es reclutamiento? No tienen la capacidad todavía de poder afiliar a alguien dado que no tienen información o no comprenden, ¿verdad? Y recuerden que afiliar es contar nuestras historias de éxito en el negocio, ¿verdad? Entonces, ustedes como personas con gran experiencia, cuando les llega el contacto, pues les es más fácil trabajarlo. Esa persona que le sigue dando a ustedes contactos en su vida por medio de promociones, después le voy a invitar a ir a hacer un trabajo de campo conmigo para que aprenda. ¿Qué estoy haciendo? Formando un prospecto a futuro y un futuro promotor. Entonces, de repente en una llamada, mira, voy a llamar a Rebeca, la muchacha que me recomendaste, te voy a enlazar una llamada, ¿verdad? Por medio de Zoom para que podamos juntos hablar con ella o vos escuchas qué es lo que yo le digo para que vayas aprendiendo. Entonces, vean que todo esto es importante el análisis e ir creciendo en esta área. Siete, crea proyectos especiales, desarrolla equipos con personas de distintas áreas en pro de un objetivo concreto. Lo que decía hace un rato, ¿verdad? En esas reuniones de unidad que ojalá que empeces a tener de forma virtual o presencial, ojalá pues que se haga cuanto antes podamos juntar esos testimonios de esas personas que están haciendo las cosas bien con algunas personas que les está costando un poquitito. Entonces, retroalimentarnos para que no siempre escuchen tu voz. Entonces, esos proyectos van en pro de crecimiento de conjunto, crecimiento de equipo. Conecta a las personas con su verdadera pasión, por ejemplo. Programa capacitaciones de habilidades blandas, por ejemplo. Perdón, me pasé esta. Lo que decía era ¿por qué estás en Tupperware? ¿Qué te apasiona de Tupperware? Ay, es que me encanta cocinar y utilizar los productos. Ya sabemos que a esa persona le gusta. Mire, que es que me gusta organizar muy bien mi alacena, no sé qué. Bueno, recuerden que no todas las experiencias Tupperware son sobre cocinar, sino también cómo organizarme a la cena de forma ordenada, de forma lógica, cómo tener los alimentos que ya tienen más tiempo de estar ahí al frente, cómo ordenar atrás, todo ese tipo de cosas es parte de lo que nosotros podemos trabajar. ¿Ok? Y en la parte de habilidades, bueno, vamos a conocer en esa parte las personas que les es más fácil hablar, les es más fácil capacitar, escuchar a esas personas cómo ofrecen el producto, qué ideas nuevas tienen, ¿verdad? Lo ideal es balancear el entrenamiento entre lo duro y lo blando para generar una experiencia más completa en cada colaborador. Lo duro y lo blando, bueno, las ventas no se están dando tanto, uy, qué duro, ¿verdad? Pero bueno, con estas recomendaciones yo puedo lograr que el producto se movilice. Por ahí en la zona de Guanacaste dos señoras nos dijeron en estos días como estamos hablando de trabajos que ya ustedes, algunas o la mayoría o todas han ido a la capacitación sobre ese compromiso y que decíamos que en diciembre pues es un mes fuerte y por ahí dos señoras en particular me dijeron no Alex, verás que a mí en diciembre me va muy bien y casualmente este catálogo está enfocado en esos dos temas que ellas me dijeron. Uno de ellos es hay las botellas, yo compro las botellas porque la gente en este mes se va a vacacionar y necesitan andar bien hidratados o también las botellas se las vendo a la gente que va a vacacionar enero porque viene verano muy bien y este catálogo está cargado en botellas ¿verdad? Especialmente las de dos litros que gustan la gente para tener el agüita por ahí y no estar yendo cada rato a rellenar. Mire Alex que es que yo también voy comprando productitos para hacer lunch y voy haciendo paquetitos para los chicos que se van proyectando para entrar a clases también este catálogo está cargado ahí en ese sentido. También les decía yo que los productos de lunch a quién se les ofrecen algunas personas me decían sí a la gente que sale a estudiar la gente que sale a trabajar los que estamos en teletrabajo también necesitamos productos de lunch porque desde la noche dejamos el alimento listo preparado y va al refrigerador. Vean en esta situación de pandemia muchos hemos tenido que reaprender por ejemplo empezar a trabajar en la casa en particular mi persona que andaba en tanta gira me tocó reorganizarme y a veces yo le decía a mi esposa mira no no tranquila no preparen nada yo me hago algo al almuerzo no me alcanzaba el tiempo ¿verdad? Entonces ¿qué hacemos? en la noche cocina ella cocino yo y dejamos los almuerzos listos nada más de calentar y recalentar y ya tengo un ratito para desconectar la mente para hacer otras cosas en el momento de almuerzo entonces vean ustedes que el lunch también va recomendado en la parte de preparación y en la parte de organización entonces ojo con esa parte muy bien muy bien ¿qué más tenemos por acá para recomendar bueno realiza un programa de capacitación grupal hay ciertas cientos de dinámicas organizacionales de alta efectividad para implementar jugando aprende uno mucho ¿verdad? por ahí vi un día una capacitación muy bonita de que un muchacho tomó una cantidad de globos según una cantidad de personas que tenía en su grupo y les puso el nombre entonces este puso a todo mundo a buscar su globo ¿verdad? durante unos minutos y casi como solo como dos lo encontraron ok revolvió otra vez los globos sacó a la gente y la dinámica era ok si vos encontrás el globo de Alex dáselo a Alex si Jalen encontró el globo de Carlos dáselo a Carlos y de repente Carlos encontró el globo de Jalen y fue más rápido la dinámica se acortó menos de la mitad de tiempo ¿por qué? porque muchas veces nos olvidamos de trabajar en equipo y hacemos trabajo individual entonces eso ayuda y pues dentro de la retroalimentación nos ayudamos ¿cómo podrían ayudarnos nuestros comerciantes? bueno en el grupo que tenemos poder publicar un videito que alguna hizo por ahí de los sets de afiliación un videito de cierto producto mire me encontré esta información yo creo que a usted le puede funcionar chicos les comparto este video que nos destruyó la la empresa para que ustedes puedan publicar unos estados ¿estados? ¿qué es eso? bueno vamos a aprender cómo poner estados etcétera entonces vean ustedes cómo con base a experiencia podemos retroalimentarnos ¿ok? bueno reconoce el logro de lo que realizaron tus chicos y chicas hiciste un excelente trabajo mire no siempre no solamente cuando yo afilio 10 me van a felicitar sino afilio a una persona bueno felicidades chicos gracias por todo lo logrado esta semana gracias por por lo alcanzado como unidad pero también dentro de eso felicitamos a Lolita quien destacó esta semana en ventas y felicitamos a Lorena que destacó esta semana en afiliaciones ven entonces es un reconocimiento general que al final me permite también ir a este ir a a lo a lo individual ir reconociendo a cada una de mis chicas y chicos ok y también desarrolla herramientas de medición como con pequeñas metas con pequeños retos entre todas las personas que me den un contacto en esta semana voy a rifar tal cosa entonces desde ahí ya después en el reconocimiento bueno chicos fulana fulano y fulana y fulana me dieron un contacto felicidades ok o voy a poner un reto entre todas las que se activen esta semana con 65 mil colones aparte del premio que tiene la empresa voy a reconocer yo con tal cosa entonces desde ahí ya puedo medir porque ya puse un estándar puse la promoción sobre un monto ya establecido ok entonces vamos a trabajar sobre esto afianza los desafíos plantear grandes metas es estratégico como parte de guiar y conducir equipos por ejemplo una persona que está ingresando con el debut ok tenemos dos este dos montos uno por 67 500 y uno por 90 ok primero yo no voy a llegar a decirle a la gente tienes que hacer 90 para poder ingresar porque hemos escuchado eso en el camino sino que yo te voy a ir ayudando te voy a ir acompañando para que logres tu debut el primero es de 67 500 pero tenés 3 semanas bueno en este catálogo tenés 4 semanas para poder desarrollarlo vamos a ir juntos si te cuesta un poquitito decime yo te ayudo verdad este pero vamos por los 90 ok de repente los 67 500 ahí están pero vamos por los 90 porque te conviene más ok entonces siempre llevar a la gente a otro nivel los escalones los escalones parten desde 50 mil colones porque hay personas que no le llegaban antes al nivel platino pero hoy hoy vamos a llevar a esa persona a los 50 si ya llegaste a 50 mira te falta un poquitito vamos a los 65 recuerda que ganas más 30% ganas más el activador y ganas el escalón tiene un poquito más de valor y lo puedes vender entonces ahí estamos nosotros de llevar a la gente un poquitito más al frente y no decirle hace 100 si puedes verdad entonces la gente se queda definitivamente hasta donde le decimos entonces esto es muy importante afianzar los desafíos siempre llevar a la gente hacia adelante establece metas y dale seguimiento ok por eso es que nosotros a ustedes les pasamos compartiendo cómo vamos con esta promoción cómo vamos con tal otra entonces y no necesariamente siempre de parte de la empresa tiene que estar ahí porque ustedes saben que lo tienen en el kiosco verdad entonces si pusimos un reto vamos a revisar bueno felicidades Lolita Carlita que ya van por el el reto de ventas de esta semana ya facturaron vamos a ver chicos si se puede verdad desde el viernes cada día lo puedo hacer ya martes chicos felicidades Lolita Carlita y Ramiro que ya van por ahí vamos José le falta tanto me explico entonces vamos a revisar los listados cómo vamos y vamos incentivando a la gente eso es también dar el seguimiento e ir ayudando a la gente a avanzar e ir impulsando ok y también vamos a trabajar en detectar los agentes de cambio cosas que de repente no estemos haciendo bien desde nosotros o que tus chicos no estén haciendo bien por ejemplo alguna persona que detectamos que está vendiendo los productos a un precio menor eso hay que cambiarlo pero eso no se trabaja en grupo un concepto muy importante un consejo que yo les voy a dar es cuando usted tenga que llamar la atención a alguien hágalo en privado pero cuando tenga que felicitarlo hágalo en grupo ok tengamos ese ese detallito ese esta situación porque eso puede causar en lugar de corregir algo un detonante que no buscamos entonces muy importante detectar los agentes de cambio cómo podemos ajustar cómo podemos engranar y eso es con base al análisis con base al seguimiento que usted debe tener con sus chicos y chicas en la unidad ok recuerden que ir juntos es comenzar mantenernos juntos es progresar y trabajar juntos es triunfar esto es la básica de las unidades que se están recién nombrando las que ya están en medio camino las que ya están nombrándose o nombradas hace muchísimo muchísimo tiempo bueno para finalizar con el tema de hoy antes de dejarle a Jalen el pase para que pueda hacer las rifas finales voy a mostrarles este video de trabajo en equipo ¿verdad? vean ustedes cómo desde la parte de los animalitos nos enseñan cómo podemos organizarnos y cómo poder trabajar nosotros verdaderamente un saludo en la parte ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!